Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está el Albo directamente del Monumental nuevamente semifinal Copa Chile, Colo Colo Cobrelua, sí o sí, partido ganado. Loca hoy te viene a letar, jugando hierba y tomando coñal, porque la vuelta vamos a dar, ya lo verás. Ya peluca, peluca, peluca. Saga buen centro. No, 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 no. ¡Gol! ¡Albo hace un gol! ¡Hace un gol! ¡Hace un gol! ¡Albo hace un gol! Terminó el primer tiempo señores. Cero a cero. Partido regular. Mejor Colo Colo pero nos ha llegado mucho el dano. ¡Vamos Colo Colo, ganas! ¡Gol! ¡Vamos Colo Colo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Con la garra vamos a salir campeones! ¡Con esta hinchada de puro corazón! ¡Ya que fallamos campeón! ¡Eso sabe! ¡Bien cabros! ¡Bien cabros! ¡Vamos a seguir así! ¡Dale, Damián! ¡No somos como la madre de Cebale! ¡Ya van a ver! ¡No somos un gol! ¡Eso sabe! ¡Es un gol que mejora! ¡Y dale alegría, alegría a mi corazón! La Copa Libertadores es un honor ¡Dale, dale, dale! Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!